Ay, pero ¿a quién se le ocurrió colgar otra vez este letrerito a mi mami? Y dijo que si a mí me pasa lo que le pasa la pelita, a usted le pasa lo que le pasa el pelito. Ay, por favor, cállate ya lo del perro. Olvídalo. A mí ahora lo que me preocupa es la criatura, porque yo sé que a tu mamá no le gustan los niños pequeños. ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! Y nada más no se oye llorar, hijos de tenosos. Ay, pobrecita. Ay, que no vaya a llorar la niña. Te advierto, Kiko, que esta niña no es mía. No, no, Kiko, no. Es de mi hermana. Sí, y la voy a tener unos días mientras mi hermana encuentra de parte adentro. ¡Kiko! Ay, chumbre. Ay, mira, si le dices a tu mamá que tengo una niña en la casa, ni te rebano los cachetes. ¡Kiko! Oye, Kiko, ¿de quién es esta canasta? Es el señor de la tienda, pero la traía, el chavo del ocho. Ay, tenía que ser el chavo del ocho. Bueno, voy a dejarle la canasta al señor de la tienda. No vaya a pensar que tú se la robaste. Ándale, mami, sí. ¡Chafi! Apareció de repente en sus manos. Apareció en mis manos, ¿qué cosa? La canasta que traía mi mami. No, Kiko, esta canasta es mía. Sí, nada más que pensé que no era prudente exponer a la bebita, ¿ves? Y se la voy a regresar a mi hermana. Por eso la metí en la canasta, porque no quiero que la vea a tu mamá. Ay, cállate, canela, cállate, que tú también corres, perigo. Ay, por favor, Kiko, deténme así. Come un chiquito, ¿eh? Sí, sí. Por favor, señorita. Ay, canela. Sí, canela, canela, chiquita. No sé qué. ¿Vas a ser un contáquico? No, chavo. ¡Chavito, no soy nuevo! ¡Chavito, no me voy a quedar, Luchito! ¡Chavito! Vas a ver, nomás que le deje su mandado a Rondamón y te alcanzo. Y te descalabro. ¡Para acá, Kiko! ¿Quién? ¡Oye, oye, oye! Seguro se arrepintió. ¡Chavo! ¡No dejes de voler por la canasta para que se la lleves al señor de la tienda! ¡No dejes de voler por la canasta! ¡Chavito, yo, pincho, perdón! ¡Párate, Kiko! ¿Y qué lindo? ¡No dejes de voler por la canasta! Ay, mira, Kiko, le das esto al chavo del ocho, ¿eh? Dice el señor de la tienda que ya está pagado. Sí, sí, mami. ¿Qué chavo? Ay, mamita, no dejes de voler por el chavo, por favor. Por favor, nena, no vayas a ladrar, ¿eh? ¡Calladita, por favor! Dios mío. Gracias, Kiko. No, ¿qué haces a usted? Buenos días, tonta, mamita. ¿Y a ti quién te dio permiso entrar a mi casa? Mi mami. Asiéntate, sí. ¿Qué haces? ¡Chance! ¿De quién es? Mía. ¿Suya? Sí, en la trajeron de París. ¡Nanjo! Hoy en la mañana. ¿Y se siente bien? ¡Oh, maravillosamente! Preciosa. ¿No te gusta cómo huele? ¡Añado, fúchida! Parece que hay que cambiarla. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Estás tú, loco. ¿Qué te pasa? ¿Cómo voy a cambiar una noción francesa que viene directamente de París? Mira, mira. Caray, 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 caray. Oye, yo sabía que tú tienes un coeficiente mental más o menos súper retrasado, ¿no? Pero no para tanto, oye. ¡Rabe! Me voy a acusar con mamá porque aquí está por vida tener niños en la vecindad. ¿Tener niños en qué? ¡En la vecindad, no se haga! Estás borracho, ¿qué te pasa? En esta vecindad, ¿cuándo va a haber un niño, una cosita de...? ¡Oye! ¡Rabe! 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 ¡Rabe!